No, ¿ustedes tienen poderes? ¿Ustedes tienen poderes? Sí, ¿cuáles? Vale, yo poleo con la gente que es buena. ¿Y yo cómo soy? No con la que es mala. ¿Y yo cómo soy? Usted es buena. También ella. También la niña. No, pues no es que me está pasando. Yo poleo... ¡Ya lo dije! A ver, mejor préstamelo para...